Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 9 sería una cifra y el 0 otra, el 7 una y el 1 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda. Como es el número 17, nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxime a 17 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso es obvio que va a ser el 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 4 por 4 que sería igual a 16. 16 es el cuadrado que más se aproxima a 17 y no se pasa. No puede ser 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, 25. Nos pasamos de 17 y vuelvo a repetir, no nos tenemos que pasar. Pues bien, este 4 sin el exponente, sin el 2 pequeñito, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado, o sea, la solución, el 16, se lo vamos a restar a 17. 17 menos 16, 1. El 0 este, de 6 hasta 7, 1. De 1 hasta 1, 0. O 1 menos 1, 0. El 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. A continuación, vamos a bajar el grupo de cifras siguiente, siempre de 2 en 2 cifras, el 0, 9, que lo vamos a colocar a la derecha del 1. Aquí, 0, 9. Ahora, vamos a bajar a la región auxiliar el doble de 4. ¡Ojo! No es el cuadrado de 4, no se baja 16. Ya sabéis que para calcular el doble de un número, lo tenéis que multiplicar por 2. 4 por 2 es igual a 8. Pues bien, dicho resultado, el 8, vuelvo a repetir, que sería el doble de 4 de este número que tenemos en la raíz, lo bajamos a la región auxiliar aquí. Ahora, tenemos que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, porque no sabemos qué número es, que multiplicado por el mismo número, o sea, que se repita dos veces dicho número, el resultado obtenido no se pase de 109. Estoy hablando de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, si nos pasásemos, que no es el caso. Un 1 y otro 1, 81 por 1, 82 por 2, 83 por 3, etc. Es obvio que va a ser a 1, 81 por 1, 81. ¿Por qué? Porque a 2 nos vamos a pasar. Imaginaros que escribo aquí un 2 y aquí otro 2. Y digo 2 por 2, 4, 2 por 8, 16, 164. Y aquí tengo 109, nos hemos pasado. Por consiguiente, repito, va a ser a 1. 81 por 1 es igual a 81. A continuación, dicho resultado, o sea, el 81, se lo vamos a restar a 109. 109 menos 81. Hacemos la resta, y 1. Hacemos la resta. De 1 hasta 9, 8. No nos llevamos ninguna. De 8 hasta 10, 2. Nos llevamos una. Una con la que nos llevamos hasta una, 0. Este 0 no lo pongo. Y por último, que no se os olvide subir el 1. Este número que os ha cuadrado lo tenéis que subir aquí al raíz. Con lo cual, la solución de esta raíz cuadrada es 41. Y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 28. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un cordial saludo. ¡Gracias!